Doña Marta María Castellote Armero, directora del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y don Luis Vega Catalán, consejero técnico de Arquitectura y Sostenibilidad de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos y buenos días. La verdad es que es para mí un placer y un honor daros la bienvenida y hacer la apertura de esta jornada divulgativa de la parte de protección frente al ruido del informe de evaluación de los edificios. Porque, bueno, pues el ruido, vosotros que estáis aquí, imagino que estáis muy sensibilizados en relación con este tema, aunque parezca contradictorio, es un enemigo silencioso que se instala en nuestras vidas y va minándonos, desestabilizándonos y ocasionando muy serios problemas, tanto psíquicos como físicos, a quien nos sufre. Por eso es de vital importancia ser conscientes del tema y poner las soluciones de las que ya disponemos. Las que ya disponemos, ya que estas jornadas y este trabajo que se va a presentar hoy es un ejemplo muy claro de la conjunción entre investigación y normativa para mejorar la vida de todos. Entonces, simplemente desearos que la jornada os sea muy fructífera. Muchas gracias por vuestra asistencia y, sin más, doy la palabra a Luis Vega. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo en primer lugar sí que querría, antes de empezar con mi intervención, decir unas palabras, sobre todo agradecimiento al Instituto. Como sabéis, bueno, al margen de colaborar con nosotros en múltiples acciones de difusión y de formación, como esta que hoy nos trae aquí, hacen una actividad de apoyo al código técnico, de apoyo al ministerio fundamental, sin la cual toda nuestra labor reglamentadora, que tenemos, digamos, establecida por competencia, no podríamos realizar. Con lo cual, pues bueno, quería trasladar ese agradecimiento y hacerlo también a las personas que desarrollan su actividad dentro de la unidad de calidad de la construcción, dándonos apoyo específico y, concretamente, a las tres personas que en el área de acústica desarrollan su actividad fundamentalmente, Pelén Casla, Amelia y Teresa, que hoy intervendrán en la jornada y que han sido, digamos, las grandes artífices con las colaboraciones exteriores, evidentemente, que se han producido para el desarrollo de algunos de los documentos que hoy vamos a presentar. Bien, comentar también que el objetivo fundamental de esta jornada es ayudar a los técnicos en esa importante labor de conseguir que la rehabilitación a la cual tiene que someterse el parque edificatorio de nuestro país, bastante obsoleto, por cierto, debe hacerse con la máxima eficiencia, ¿no?, intentando sacar el máximo partido del potencial que esa rehabilitación prevé. Y, en ese sentido, pues entendemos que herramientas como las que hoy se ponen en marcha, está, digamos, este módulo de acústica dentro del informe de evaluación del edificio o el propio informe de evaluación del edificio, son un punto de partida fundamental para conseguir esa rehabilitación, pero esa rehabilitación profunda de gran calado que permita mejorar de verdad los edificios y no hacer una mera cosmética que en muchas ocasiones se está realizando. También, por supuesto, agradecer la colaboración a entidades como Ecor, SEA, Audio Tech, ICCL o Acústica San Segundo, que han participado, participan habitualmente con el Ministerio en todas sus actividades, en las dos facetas, tanto presionarnos para que hagamos cosas, cosa que les corresponde, y nosotros nos sentimos muy gratos de recibir esa presión, a veces podemos hacer caso, a otras veces no tanto, y también, por supuesto, en la segunda farcela, que es la de colaborar al desarrollo de esas mismas actividades. Hoy, esta jornada, como veréis, pues tiene una amplia representación de todos estos sectores, porque el enfoque de la misma no solamente es intentar mostrar ese informe de evaluación del edificio, su módulo acústico, sino por lo tanto, intentarlo poner un poco en contexto y aprovechar la ocasión para hacer una gran fiesta de la protección frente al ruido y comentar también aspectos de patología, de ensayos, etc., que puedan ayudarnos un poco a todos a acometer esta disciplina difícil, también, por otro lado, al margen de importante y compleja, la cual tenemos que tener ayuda. Y entonces, ya sin más, esperando que la jornada dé respuesta a las expectativas generadas, pues sí, empezamos ya con ella. Adelante, pues. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, pues, dando comienzo a la jornada, me toca, digamos, vamos a abrir la misma, casi en forma de telonero, porque realmente lo importante viene detrás, pero sí que quería intentar poner un poco en contexto el porqué este módulo de acústica, este módulo voluntario que aparece en el documento del IEE, en el informe de evaluación del edificio, y, digamos, ponerlo en su contexto con otros elementos de carácter reglamentario, como es el código técnico, las exigencias, no las que tiene ahora, sino las que previsiblemente tendrá de futuro en la parte acústica con la aprobación de una orden ministerial que tenemos ahora mismo en marcha y que, como veréis, pues tiene una cierta interrelación entre todos estos temas. Bien, yo me gustaría empezar recordando el código técnico actual, el código técnico que se aprobó en el paquete, digamos, que sea 2006, aunque se aprobó más tardíamente, pero que forma parte de ese paquete, de ese primer código técnico inicial, y recordar cuál es el ámbito de aplicación al cual se restringe la parte acústica. Realmente se excluyen de la misma todas las intervenciones de carácter parcial en todos los edificios y solamente se contempla la necesidad de adecuar el edificio a las condiciones, digamos, del código técnico cuando estemos hablando de rehabilitación integral y ni siquiera en todos los casos, porque también hay excepción para los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación. Realmente, como se ponen las dos imágenes de la derecha, que pertenecen también, para aprovechar, hacer un poco de difusión a una guía, a la guía de acústica en la edificación del código técnico, que han desarrollado también el Instituto de la Autorroja y que está disponible en la página de codicotecnico.org, bueno, pues puede manifiesto la problemática de la acústica, que todos conocéis, y esa dificultad muchas veces para evaluarla, puesto que hay múltiples vías de transmisión, no es tan simple como otras disciplinas, como la energética o como la seguridad estructural, y entonces, bueno, pues eso generó en su día pues un cierto, digamos, temor, entre comillas, entre los técnicos, a imponer unas condiciones sobre las cuales no tenían un control muy directo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso dio lugar a estos criterios o a estas exclusiones que ahora, visto un poco la distancia, sobre todo en un momento histórico como el que tenemos, donde tenemos que intervenir en un parque edificatorio, como decíamos, muy deteriorado, muy carente de prestaciones, pues hace que lo miremos con un cierto, digamos, pena, ¿no? Es decir, deberíamos haber sido más ambiciosos y en esas líneas en las que estamos ahora mismo. Por ello, lo que estamos planteando es, a través de una orden ministerial que lleva demasiado tiempo en curso, lamentablemente los temas administrativos son lentos, pero que esperamos que salga pronto, pues hemos introducido modificaciones en el ámbito de aplicación del código técnico y, sobre todo, en lo que se refiere al ámbito de la rehabilitación. Para ello, hemos introducido, hemos eliminado esa exclusión global, o pretendemos eliminar, una vez que salga, esa exclusión global e introducir unos criterios de aplicación en edificios existentes. Es decir, no eliminar totalmente la necesidad de adecuar el edificio al ámbito acústico, pero tampoco, digamos, hacerlo sin tener en cuenta, bueno, por las condiciones específicas de cada intervención y de cada edificio en concreto. En ese sentido, la modificación lo que intenta es establecer criterios criterios de aplicación del código técnico en cada uno de los diferentes tipos de intervención que se pueden producir, que irían desde la modificación sustancial y de forma simultánea de todos los elementos del edificio, lo que podríamos llamar una edificación de carácter importante, de envergadura importante. Omito el término de intervención integral, es un término que a mí no me gusta especialmente. Además, tal como estaba definido en la parte 1, cosa que se ha eliminado, era una definición bastante errática, es decir, creemos que no daba respuesta a lo que pretendíamos, y entonces, pues bueno, hablaría de esta intervención, como decimos, de gran envergadura, en la cual, a vida cuenta que intervenimos sobre la totalidad de los elementos que constituyen el edificio, parece razonable aplicar el código en su totalidad, puesto que no hay grandes condiciones de contorno. Pero sí que queremos que, al margen de esa intervención que parece razonable y que se establece en otros requisitos, como por ejemplo el HE a edificios, cuando se hace una intervención de carácter global, también que cuando se hacen intervenciones de carácter parcial, cuando haya simplemente sustitución de elementos, en la medida en que esos elementos tengan incidencia sobre el comportamiento acústico del edificio, también se adecuen esas medidas. Es decir, no tenemos que llegar a la gran intervención para empezar a aplicar el código técnico, pero hay que hacerlo con mesura, con proporcionalidad. En ese sentido, también están otras intervenciones, como las ampliaciones o como los cambios de uso parciales del edificio. La colocación, por ejemplo, o la sustitución de un edificio que no era de carácter residencial, por un edificio, perdón, una vivienda, una zona de un edificio de carácter residencial, un plano, una planta baja con locales comerciales que se adecuan a elementos residenciales, la incorporación de elementos de instalaciones dentro del edificio, que generan niveles acústicos de presión sobre otras zonas que tenemos que controlar, etcétera, son elementos que también tienen que estar sujetos a una normativa básica como es el código técnico. Eso sería, en definitiva, la aplicación de un criterio de proporcionalidad que intenta que se aplique el código técnico en todos los casos, pero que se haga de una forma proporcional, no de una forma desmedida que puede llegar a lugar a situaciones, digamos, desproporcionadas. Esto sería en el ámbito reglamentario, pero también en esta orden ministerial queremos recoger el hecho de que los edificios, cada edificio, en definitiva, es casi un mundo. Tiene sus condiciones particulares, tanto de protección como de condiciones específicas del propio edificio. Y no todas las soluciones son viables, tanto en lo técnico como en lo económico, como en la compatibilidad con otras condiciones que tiene que garantizar el edificio. Desde ese punto de vista, habilitado ya por la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que modificó la parte 1 del código, se establece un criterio de flexibilidad que permite adecuar, en el caso de las obras de rehabilitación, el nivel de adecuación al código técnico de las condiciones específicas de cada edificio. Esto, digamos, de alguna forma, lo importante es que quede reflejado en la documentación final del proyecto. No es tan importante que un edificio que está en núcleo histórico no alcance los objetivos que tiene un edificio nuevo, pero sí que es importante que los usuarios conozcan que existe esa diferencia, que existe ese matiz, y que, en consecuencia, es un elemento a valorar como un elemento adicional. En ese sentido, la documentación final de obra debiera dejar, digamos, de forma explícita, reflejado, cuál es el nivel de prestación alcanzado para que el usuario tenga conocimiento de esa situación, o si los hubiera, los condicionantes de uso y mantenimiento que pueden derivarse. No son habituales en el ámbito de la acústica, pero pudiera verlos en otras disciplinas. Una llamada de atención a las mediciones in situ. Es una frase que puede resultar conflictiva. Entendemos que, en cualquier caso, la medición in situ es un elemento fundamental para conocer el comportamiento de un edificio. Y luego hablaré de ella como un elemento vital para realmente hacer una evaluación real del comportamiento del edificio y poder acometer los déficits que pueda tener. Pero una cosa es eso y otra cosa es utilizar la herramienta de la medición in situ como elemento de verificación, digamos, ante los jueces. En ese sentido, teniendo en cuenta que la rehabilitación, muchas veces, cuando son intervenciones parciales, no tocamos la totalidad del edificio y puede haber flancos que sigan quedando, después de la intervención, matizando, digamos, o minorando las prestaciones acústicas que esperábamos conseguir, pues hay que tener un cierto cuidado a la hora de utilizar estos métodos, insisto, como elementos de verificación, no como elementos de conocimiento que nos parecen absolutamente fundamentales. Y, por último, introducimos también otro criterio que nos parece vital, no he estado introducido con anterioridad, aunque parece obvio y lógico, pero es necesario recordarlo, que es la necesidad de que no haya fruto de cualquier intervención el empeoramiento de otras prestaciones del edificio. Como sabéis, en un edificio las prestaciones van combinadas, muchas veces para la acústica hay que, digamos, encapsular el edificio, eso es negativo desde el punto de vista de la protección frente a la humedad, de la ventilación, etcétera, etcétera, y hay que buscar un equilibrio entre todas esas prestaciones. Con lo cual, es fundamental dejar claro que cualquier intervención, el área que corresponda, energética, acústica, accesibilidad, etcétera, hay que tener cuidado con esas interferencias que se pueden producir de tipo negativo. También, en sentido contrario, habrá que buscar o potenciar, en la medida de lo posible, las sinergias positivas que entre los diferentes requisitos se producen. Bien, aquí tenéis una tabla, no voy a entrar en ella, pero como la documentación va a estar luego disponible, pues, bueno, ahí queda un poco el resumen de esos cambios que se están introduciendo. Ya los he comentado en varias intervenciones anteriores y creo que hay documentación al respecto. En cualquier caso, dejar claro que la visión, que es una visión que se generaliza en todos los documentos, pongo aquí, o se va a generalizar en todos los documentos, una diapositiva de la Directiva 2010-31-UE, que es la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, donde antes, también hablábamos, en la Directiva del 2002, de intervenir en edificios cuando se hacen reformas importantes. En aquel caso, se tasaban en edificios con reformas de más del 25% de la envolvente y más de 1.000 metros cuadrados. Eso ya va desapareciendo y la propia directiva habla ya de la necesidad y que cuando se hagan intervenciones de carácter parcial sobre elementos que tengan repercusión sobre la eficiencia energética, se adecuen en la medida de lo posible. Es decir, no tenemos que esperar a las grandes intervenciones para ir mejorando el edificio. Se puede ir haciendo por fases. Y eso hay que intentar hacerlo siempre. En definitiva, se trata, como dicen los franceses, de rehabilitar sin equivocarse. Es fundamental que la reglamentación técnica, hace un momento lo comentaba con un compañero, muchas veces se percibe como una agresión hacia los técnicos, hacia los usuarios, como un impuesto adicional que se coloca y nada más lejos de la realidad. El intento nuestro es intentar que las cosas se hagan con racionalidad y siempre bajo la salvaguarda de que el usuario reciba lo que debe recibir. Evidentemente, podemos equivocarnos y eso es lo que hay que mejorar, pero no puede entenderse nunca la rehabilitación o la normativa como algo que no es sino lo que es, que es intentar salvaguardar al usuario y generarle al mismo algo que desponda a las expectativas o las necesidades que tiene una sociedad como la actual. En definitiva, nuestra visión es que cada obra de rehabilitación es una oportunidad para mejorar las deficiencias acústicas, en términos generales, de cualquier otro tipo del edificio y que la nueva modificación del código técnico invierte, de alguna forma, la situación anterior. Antes, como el código, en lo que se refiere a acústica, no había que aplicarlo prácticamente nunca, pues, de alguna forma, lo dejábamos de soslayo. Ahora que el técnico debe valorar en qué medida cualquier intervención puede afectar a la acústica positivamente e intentar llevar al máximo el cumplimiento del código, de acuerdo con las condiciones específicas del edificio, tiene que hacerse esa valoración. Es decir, no podemos ser ajenos ya a una disciplina como es la acústica y la rehabilitación y tenemos que valorarla siempre antes de intervenir. Y el usuario, pues, es fundamental que el usuario conozca la situación de su edificio, esa, lamentablemente, la conoce en la mayoría de los casos, percibe el ruido como una agresión, pero, sobre todo, que conozca las condiciones de mejora, el potencial de mejora que tenga el edificio. No es algo que tenga que sufrir incidencia, como decía el anuncio, sino que realmente existe un potencial de mejora que el técnico le tiene que trasladar y que el usuario debe conocer para poder valorar si lo ejecuta o no. Y es ahí donde entendemos que el informe de evaluación del edificio, que hace esa lectura de varios requisitos, además de la conservación, accesibilidad y energía, debiera también, así se nos trasladó muchas veces desde el sector, la necesidad de que se visualizara también la acústica, como una problemática que existe y a la cual se le puede dar respuesta. Entonces, insisto, esa es la lógica por la que el informe de evaluación del edificio contempla este cuarto anexo y también cómo lo vemos dentro de este enfoque global, donde es la primera pieza para esas intervenciones que debemos realizar luego, a posteriori, cuando se intervenga definitivamente sobre el edificio. La acústica, todos lo sabéis, es un problema que preocupa a los ciudadanos y yo creo que es fundamental ver algunas de las estadísticas que se manejan para saber que realmente es así. Es decir, que nosotros podemos mirar hacia otro lado o no mirar, pero lo que es evidente es que si el usuario no está dando respuesta o no busca respuesta a este problema, es porque muchas veces o no sabe que la hay o no se le están diciendo o no se le están dando las pistas o las posibilidades para mejorarla. No hay caso de dejar claro que, por ejemplo, el informe nacional de estadística, del Instituto Nacional de Estadística de 2013, pues pone de manifiesto que el problema más destacado por los usuarios es el ruido, con un 14,6% por encima inclusive del tema del espacio de las viviendas. O, sin ir más lejos, también en la presentación oficial del LRU con datos del CIS del año 2010, se hablaba del aislamiento contra el ruido como uno de los problemas fundamentales por encima inclusive del tema del aislamiento contra el calor, que es el elemento al cual ahora se está dando mucha preponderancia. Así que, con lo cual, debemos tener esto en cuenta a la hora de hacer el planteamiento. Bien, ¿cuál es ese enfoque global del cual estoy hablando? Realmente, nosotros entendemos que el informe de evaluación del edificio debe ser, como decíamos, ese punto detonante que sea capaz de trasladar al usuario. En el caso de energía hablamos muchas veces de sensibilización. En el caso, yo creo, de acústica, simplemente ella está sensibilizada o conoce el problema, es de potencialidad de mejora. Tenemos que informarle de que existen, digamos, soluciones a sus problemas. Y, además, que muchas veces esas soluciones están integradas con otras soluciones que estamos adoptando y que, a veces, no se llevan al máximo por desconocimiento. Con lo cual, eso es una labor que tiene que hacer el técnico. Con lo cual, entendemos que el informe de evaluación del edificio, al margen de para el usuario, tiene que ser fundamental para el técnico. Desde ese punto de vista, el técnico, tal como hemos pensado, el informe de evaluación del edificio, que luego será desarrollado por los equipos que lo han llevado a efecto, que son los equipos técnicos del Toroja, con colaboraciones externas, lo que hace es plantear un listado de cuestiones que tienen incidencia fundamental sobre la acústica. Es decir, aquello que decíamos en el documento este de energía, de que tienen repercusión sobre las prestaciones acústicas. Y, en consecuencia, cualquiera que hace la más mínima valoración acústica tiene que tener en mente, tiene que considerar. Y, a partir de ahí, el técnico tiene que realizar una diagnosis inicial y una propuesta de mejoras. Es importante dejar claro que no se ha pretendido hacer un documento que lleve, digamos, simplemente dando una tecla a una solución. Es decir, no nos gusta el planteamiento que muchas veces está haciendo la certificación energética, donde con programas oficiales, con resultados por defecto, uno llega a una calificación y ahí parece que se acaba todo. No, hay que saber lo que uno está planteando. Y, sobre todo, hay que verlo desde una visión transversal. El edificio, insisto, es un conjunto y, si no se ve de esa forma, estaremos haciendo un mal servicio a la edificación. Hay que buscar esas sinergias positivas y evitar esos efectos negativos que también pueden producirse. Y, a partir de ahí, plantear las propuestas de mejora. Con lo cual, es necesario que el técnico, para acometer esta labor, lo haga a través de una formación específica y de una experiencia en lo que estamos haciendo. Por ello, digamos, esta jornada forma parte de un plan, digamos, de sensibilización, en el cual, entre otras cosas, también queremos desarrollar una guía para poder, digamos, rellenar ese informe de evaluación del edificio en ese módulo 4 con un poco más de conocimiento acústico. En ese sentido, bueno, el Instituto de Autología está trabajando en ello y esperamos, bueno, poder presentarla a través de la página del Código Técnico, como se va a hacer habitualmente, para que tengáis un elemento más a la hora de resolver este, digamos, este nuevo papel que se os asigna. Pero, para nosotros, es fundamental ver el camino de después. Es decir, no entendemos la informe de evaluación del edificio como algo, digamos, aislado, que no vale nada más que para, pues, trasladar al usuario un elemento de transparencia en el mercado de sensibilización, como puede ser la certificación. Entendemos que, por un lado, para la Administración, es un elemento fundamental para conocer el parque y valorar cómo llevar a efecto las políticas, digamos, de mejora. Y, por otro lado, es fundamental que sea el primer punto de partida para la intervención que debe realizarse a posteriori. Es decir, la intervención sobre el edificio debe partir de una buena informe de evaluación del edificio, de una buena diagnosis inicial, pero hay que dejar claro que es eso, una diagnosis inicial. Para empezar, los problemas de acústica no son problemas globales de edificio, son problemas puntuales de recintos, etcétera. Con lo cual, ese balance global lo único que nos da es una idea, es decir, es como el médico de cabecera, nos ha permitido, a través de una analítica inicial, saber si debemos derivarlo o no al médico especialista. Y aquí estamos ya en el médico especialista. Aquí es fundamental que conozcamos las patologías más frecuentes para poder evaluar con destreza cuáles son los problemas del edificio. Por eso hay una intervención en ese sentido en la jornada de hoy. Que hagamos ensayos in situ. Muchas veces son fundamentales para conocer realmente la existencia de patologías concretas que no se pueden detectar de otra forma. Hay antecedentes, hay cosas que nos pueden indicar, hay ruidos que no entendemos, etcétera. Pero tenemos que completar esa diagnosis para poder hacer luego la propuesta de intervención. Esa propuesta de intervención que yo llamaría, ahora sí, integral. Pero con ese concepto de integral no extensivo, es decir, no que cubra muchos elementos, sino que es intensivo, es decir, que cubra todas las prestaciones. Que se haga con la valoración de todas ellas y se plantee de una forma globalizada, considerando todas las posibilidades de intervención de una forma integrada. Me sobran tres. Bien, en ese sentido, yo con esto creo que queda más razonablemente enfocado el problema para lo que vamos a ver a lo largo de la jornada, pero sí me gustaría destacar ese concepto de integral. Hace poco, o hace unos meses, en el CUAN, en el Día Mundial del Ruido de 2014, pues me pidieron que diera una intervención sobre energética y acústica y, pues cuando estaba preparándola, pude ver, pude observar cómo esta separación que hacemos en requisitos en el Código Técnico, que está fundamentada para intentar identificar los problemas en origen, pero que luego lo trasladamos al edificio y parece que seguimos intentando verla por requisitos, ¿no? El edificio es una unidad. La ventana da respuesta a muchas cosas y todas de forma simultánea. Pues hasta el propio sector industrial cae en esta división por requisitos y vemos, por ejemplo, cuando en Beteco estaba Beteco, pues había un anuncio de las ventanas con rotura de puente térmico y las mismas ventanas, en otra propaganda diferente, aparecían como el elemento fundamental para la protección frente al ruido, pero ni estaban sus características de forma unitariamente presentadas ni parecía que respondieran al mismo problema, pero, insisto, la ventana era la misma. Eso me llevaba, en aquel momento, a hacer la reflexión de que, cuando hablamos de rehabilitación, es simplemente eso, rehabilitación. No es ni acústica ni energética, por más que le queramos poner adjetivos. Poco importa cuál fue el motivo detonante de la intervención, si fue un problema de que queríamos mejorar el edificio, que tuvimos un problema de conservación que nos obligó a intervenir, etcétera. Una vez que tenemos puestos los andamios, una vez que estamos interviniendo, lo que tenemos que hacer es buscar, insisto, el máximo potencial de mejora por el menor coste posible. Y, en definitiva, esa idea que se fraguó en aquella reunión, en aquella jornada, pues yo creo que se está desarrollando y me gustaría o querría hacer, digamos, una llamada de atención a una presentación que fue elaborada también por el equipo técnico del Toroja, colaborando con la parte energética, la parte de acústica, donde, bueno, pues intentan evaluar esas sinergias en la rehabilitación bajo esa hipótesis inicial de rehabilitación acústica o energética y se valoran elementos tanto de envolvente como elementos de conexión interior, que yo creo que, bueno, fue presentado en el Técnico Acústica y es un elemento que deberíais conocer, si no lo conocéis ya, porque yo creo que es interesante. Bien, y con ello, pues simplemente a modo de conclusión, antes ya de dar paso a los siguientes intervinientes, pues decir que para la Administración la protección frontal ruido es algo que nos preocupa mucho, recibimos constantemente input de los sectores diciéndonos que debería preocuparnos todavía más, vamos con los tempos que se pueden en la Administración, pero, insisto, creemos que es un tema que tenemos que resolver. En segundo lugar, entendemos que es fundamental que el usuario tenga conocimiento, no de la situación que ya la conoce, sino de las propuestas de mejora, de cómo puede mejorar esa situación. Hay soluciones y se pueden implementar, y algunas de ellas no tienen coste excesivo, sobre todo si se realizan de forma simultánea con otro tipo de intervenciones. Que el informe de evaluación del edificio debe ser ese punto de partida, no es un objetivo en sí mismo, sino es un punto de partida para consolidar esta situación de rehabilitación integral, en ese concepto, digamos, extensivo e intensivo del cual antes hablaba, en un parque que precisa de intervención en todos sus puntos y que va a estar muy sometido a intervenciones por la parte energética derivadas de programas de intervención y que es una pena que no utilicemos para mejorar también otros comportamientos del edificio. Y, por último, que para abordar esa rehabilitación, el técnico, los técnicos que la acometan, que es el elemento fundamental sobre el que pivota todo, tienen que tener conocimientos adecuados y experiencias suficientes. No cejaremos en nuestra labor de intentar difundir y formar. Sabemos que el sector también lo está haciendo, y estoy convencido de que lo seguirá haciendo en el futuro, pero espero que por parte también de los técnicos haya una mayor voluntad de acercamiento. Hay que reconocer que cuando sacamos la reglamentación técnica y a código técnico había como mucho rechazo a algo que no se conocía, pero yo creo que la situación va cambiando, cada vez hay mayor sensibilidad, y yo creo que es fundamental que la gente aprenda y que seamos capaces de trasladar al usuario esta necesidad y también, insisto, las propuestas de mejora que se pueden implementar. Y con esto, pues, simplemente agradecer vuestra atención y doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. 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 Gracias.